Estamos en Los Verdes donde sociedad civil y vecinos van a participar en la manifestación del día que hoy convocada por la Unidad Democrática. Señor, su nombre por favor. Ramón Peña. Señor Ramón, para que nos comente un poco su presión hoy, están participando y Los Verdes luego de todos estos ataques que ha recibido también sale a participar en esta manifestación que convoca a la Unidad Democrática. ¿Qué nos puede comentar? Estamos en contra de la violencia con que arremetieron las fuerzas de seguridad del Estado contra los mil habitantes de esta zona y simplemente por no estar de acuerdo con qué cosas tuvieron que sufrir. Pero estos son destrozos. Esto fue violencia de una forma indiscriminada hacia unas personas que solamente estaban protestando. Yo estoy en función de protestar por esto y voy a acompañarla a la marcha, a la UCN, porque hay que buscar la forma de cambiar a Venezuela. Esto no puede ser diciendo un país que es tan rico, tan bueno, que es gente tan valiosa y que esta gente los esté destrozando de esta forma. Muchas gracias. ¿El oeste de Caracas entonces sí va a salir el día de hoy? El oeste de Caracas va a salir y toda Venezuela va a salir porque hay que demostrarle a esta gente que muy mal nos gobierna, que ya basta y que nosotros decidimos cambiar y que nosotros decidimos cambiar, vamos a cambiar este país como sea. Como no. Muchísimas gracias, señor. Gracias.